Un viejo en un balcón Sentado en su sillón Dice que va a esperar la muerte Al frente en un salón Se reza una oración Que puede hacer mejor la gente En un lugar que sé Un tipo que no ve Saca una foto, sé excelente Y en la calle un señor vestido como yo Dice que yo no soy En una casa y en un techo de papel Me invitan a comer No miente Un tipo guapetón Se saca todo su flow Y dice cosas porque siente Así se vive aquí Y a veces tan feliz Y a veces casi te arrepiente No hay mucha solución No hay mucho que entender Aquí todo es muy diferente A un turista español Lo sacan pa'l balcón Que falta el pantalón Que gente Una negra charol Hablando sueco miol Dice que es sueca Y que no entiende Un blanco sin sal Se decidió a bailar Y puso aquel rumbo caliente Después de trabajar Después de trabajar Nos vamos a tomar Un trago con el pendiente Parece 26 y tiene 16 Pero te mirará de frente Un nativo campeón Se vuelve un mujerón Baila en el malecón Con su gente Demasiada opinión Encanto por hacer Aquí todo es cuestión de suerte No hay mucha solución No hay mucho que entender Aquí todo es bien diferente Gente con su gente El viejo del balcón Se da un trago de ron Dice que ya mató la muerte Se acaba la oración Doscientos pa'l cajón Que pase el próximo cliente El tipo que no ve También juega a medres Se pide a japonés Qué suerte Que en la calle el señor Vestido como yo Me dice que soy yo Que miente Que miente ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!